Naranjas, ciruelas, mandarinas y melocotones. Estoy seguro que conoces o has comido de estas frutas. Debes saber que existen cientos de frutas por el mundo de las cuales es probable que nunca hayas oído hablar y mucho menos probar sus ricos sabores. Es por ello que hoy te mostraré 7 frutas extrañas pero realmente ricas Número 7. Fresas blancas Las fresas blancas combinan la forma y la textura de una fresa con un sabor y aroma más cercano al de una piña. Estas curiosas frutillas se descubrieron por primera vez en América del Sur y por poco se extinguen hasta que los agricultores de Gran Bretaña comenzaron a cultivarlas para el mercado gourmet. Esta fruta exótica es poco conocida, difícil de cultivar y se produce una o dos veces al año pero debido a eso con el tiempo la especie dejó de ser rentable económicamente por la cantidad y bajo rendimiento de sus frutos, que su plantación fue descuidada por los agricultores hasta casi extinguirse. En la actualidad se cultiva en pocas cantidades y es más utilizada en la cocina y el mercado gourmet. Número 6. Yaka Fruta asiática conocida como panapén o fruta de pan Está empezando a posicionarse como algo más que un simple y enorme manjar exótico Es espinosa, de textura fibrosa y tal vez no tenga buena pinta pero es rica en potasio, calcio y hierro Es la fruta más grande que crece en el árbol La fruta alcanza el metro y puede llegar a pesar más de 50 kilogramos Número 5. Rambután Rambután significa literalmente peludo y esta fruta en mi país es muy común de ver y realmente rica Déjame saber en los comentarios si tú ya la conoces Sigamos La característica más inconfundible de esta extraña fruta es sin lugar a duda su áspera apariencia es la que esconde un suave y jugoso corazón de color blanco y sabor agradable Parecido a la pulpa de la uva procedente de indonesia y si queremos elegir los rambutanes más maduros el truco es diferenciarlos por el color Al principio son verdes y después se vuelven color rojo, amarillo o anaranjados Número 4. Yabuticaba También conocido como el árbol de la uva La yabuticaba es un árbol único que crece solo en Brasil, Paraguay y Argentina Sus frutos de color púrpura crecen directamente de su corteza y son muy apreciados tanto para consumir frescos como para realizar jaleas También se pueden dejar fermentar y hacer vino y licor Asimismo también se incluye la yabuticaba en muchos productos cométicos ya que tiene componentes que ayudan a eliminar las toxinas que aceleran el envejecimiento Las bayas se asemejan en apariencia y sabor a la uva ya que tienen una pulpa suave y jugosa Número 3. Melón Kiwano El melón de cuernos, también llamado pepino de África o Kiwano Es un fruto comestible que cuando está maduro adquiere un color amarillo o naranja en su piel mientras su interior se torna de color verde limón y su carne es gelatinosa debido a que el Kiwano se puede cultivar en regiones áridas y es altamente nutritivo puede ayudar a mejorar la desnutrición Durante muchos años esta fruta se ha conocido más como una fruta decorativa en lugar de una fruta buena como alimento Hoy en día es cultivado comercialmente en Nueva Zelanda, América del Norte y Portugal Número 2. Plátano Rojo El plátano rojo es muy apreciado por su hermosura coloración y delicioso sabor con un ligero toque de frambuesa Si, escuchaste bien, un banano con sabor a frambuesa un gusto ligero y dulzón que sorprende en el primer encuentro con nuestro paladar y no es para menos, su pulpa es blanca y cremosa con un tono pálido, rosado o anaranjado Es más pequeño y más dulce que el banano Cavendish y está listo para ser consumido cuando su piel adquiere un color rojizo marrón casi púrpura Las mayores zonas productoras se localizan en África del Este, Asia, Sudamérica y los Emiratos Árabes Unidos Número 1. Fruto de Ala Esta fruta de aspecto extraño es una fuente importante de alimentos en Micronesia donde a menudo se utiliza como saborizante en platos dulces También se dice que tiene propiedades medicinales El aceite es su fruto para curar dolores de cabeza y las flores para curar el estreñimiento El fruto del árbol de ala tiene unos colores vibrantes que lo vuelven sumamente llamativo a la vista Su aspecto podría semejarse al de una piña pero cuando se arranca una cuña se puede observar su color interior que varía entre el amarillo, el naranja y el rojo Esta fruta puede alcanzar hasta 20 centímetros de diámetro y 30 de longitud Su sabor es dulce, muy parecido al de la pera pero su textura es más fibrosa En Hawái, Micronesia, Polinesia, Indonesia y las Islas Marshall es toda una actividad social consumirlo puesto que se hace fuera de las horas de las comidas ¡Gracias!